¡Suscríbete! Este pack, chicos, contiene 60 mods, está súper épico y pues la verdad es que está súper padre. Espero que les guste, chicos, no olviden, como les digo, dejar su like y suscribirse para que no te pierdas los próximos mapas, trucos, un montón de cosas sobre Minecraft Edition que subimos habitualmente a este canal, chicos. Y bueno, ya que tengamos todo descargado, lo que tienen que hacer es meterse en la carpeta y miren, o sea, tiene un montón de mods y todo eso, la verdad es que está súper genial. Y pues por acá, chicos, tenemos diferentes mods, los juegos artificiales, un montón de cositas, chicos. Y yo en este caso vamos a instalar unos mods para que vean que sí funciona todo esto. Y como les digo, lo que más sorprende es de que estos mods ya tienen tiempo, ya tienen bastante tiempo. Y estuve probando uno por uno, chicos, y la mayoría funcionan, o sea, muy pocos los tuve que eliminar. Y la verdad es que está bastante genial, chicos, o sea, este pack era, pues básicamente, o sea, yo tenía un montón de mods. Yo siempre he tenido archivos así que de mil mods, quinientos mil mods, ajá, que hice un montón de archivos, chicos, de mods. Y bueno, chicos, vamos a instalar un mod para que vean cómo funciona, la verdad es que está súper genial. Ok, vamos a lo que voy diciendo, irnos aquí a mi instalar mod script. Y aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí. Y lo que me gusta, chicos, también, algo importante es que este pack no ocupa ninguna textura, por lo cual está bastante genial, chicos. Vamos a ir aquí en the long. Y pues aquí vamos a instalar un mod. A ver, vamos a ver cuál mod podemos instalar. Instalar rápido. Vamos a instalar, no sé, o sea, ustedes pueden utilizar lo que ustedes deseen. Yo en este caso vamos a instalar, por ejemplo, explosiones con un palo. Está padre este, chicos, lo tocamos y pues vamos a darle hacia acá, hacia acá atrás, hacia acá atrás. Vamos a salirnos del mundo, chicos. Yo algo que les recomiendo también es de que se salgan del mundo para que les funcione correctamente. Yo me voy a salir del mundo y vamos a hacer que el blog launcher se reinicie. Básicamente, algo que yo les recomiendo, chicos, es de que cierren el blog launcher y lo vuelvan a abrir para que así no les dé problemas. Porque mucha gente dice, ah, es que instalé el mod y no funciona. Reinicia el blog launcher y vuélvelo a instalar y vas a ver que sí te va a funcionar. Como pueden ver aquí me aparecen estos errores. Estos errores aparecen siempre al abrir el blog launcher. No sé por qué, tal vez sea unos bugs ahí. Y bueno, chicos, vamos a esperar por aquí. Y ya nos cargó. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar al mundo, chicos. Y como les digo, la verdad es que está súper genial. Estas explosiones se van a llevar a cabo con un palo, como lo habíamos leído. Y básicamente el nombre del mod te dice lo que hace, la verdad. Está muy genial, chicos. Y pues nada, no olviden dejar su like, que es muy importante para seguir trayendo packs de mods, chicos. Y pues vamos a esperar un momentito aquí que genere el mapa. Incluso algo quería comentarles de esto, chicos. La verdad es que dura mucho la hora de cargar un mapa en Minecraft Pogedison. La verdad es una eternidad. Ay, Dios mío. Es que dura mucho. No sé, deberían de optimizar esto. Debes de andar metiendo tonteras. Y pues la verdad es que esperemos que próximamente lo estén actualizando. Ok, ya tenemos por acá, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerse un polillo. A ver, no tenemos un palo por acá. Por aquí hay un palo. Sí, aquí tenemos un palo, chicos. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente tocar aquí. Tocamos ahí. Y pues se ha puesto un secu... Es que no quiero explotar ahí, justamente. A ver. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden apoyar el video con su like, chicos. Compartir el video con sus amigos. Yo me despido. Cuidado mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet. Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que si es G2A estará en la descripción. Si solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido. Aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.